Bienvenido a Aprender Provincias Chinas, tercera parte. Este es el tercero de una serie de vídeos de tres partes. En la primera parte nos centramos en doce áreas administrativas en el corazón de China. La mayoría eran pares norte-sur o este-oeste basados en las palabras para río, montaña, lago u otra característica geográfica. La parte dos agregó once áreas más, muchas de ellas nombradas por ríos o lagos específicos. En la parte tres aprenderemos las once áreas administrativas restantes. Los nombres de la mayoría de estas están vinculadas a la historia en lugar de las características geográficas. A veces la historia termina involucrando la memorización en lugar de la lógica, pero afortunadamente es posible que ya conozca algunos de estos nombres de lugares. Relájate y no te abrumes con la historia detrás de los nombres. No necesitas recordar los detalles o las fechas. Escucha las historias y concéntrate en recordar los nombres de las provincias. Además del uso del mandarín, que es el chino estándar, segmentos significativos de la población hablan dialectos localizados. Además, la población de China incluye 56 grupos étnicos, muchos con su propio idioma. Ambas características lingüísticas de China, así como el legado de la influencia colonial occidental, desempeñarán un papel a medida que aprendamos los nombres de más provincias. En la primera parte aprendimos que los nombres de las provincias chinas que se usan en los libros modernos en español y como se muestran los mapas turísticos, se basan en la romanización de sus nombres chinos, pero omiten las marcas de tonos usadas en pinyin. Hay cuatro excepciones a esta norma, cuatro casos en los que usamos un nombre diferente al de los chinos. Dos de estas son áreas autónomas y dos son regiones administrativas especiales en la costa sur de China. Comencemos con esas. Acerquémonos al estuario del río Perla. Aquí, el agua de la provincia de Guangdong, desemboca en el mar del sur de China. Aquí encontramos dos antiguas colonias de imperios occidentales. El nombre chino de esta región administrativa especial se escribe así. Literalmente significa puerto fragante. Mira el segundo carácter. Significa puerto. ¿Ves el radical del agua que aprendimos en la parte 2? En mandarín estándar el nombre se pronuncia como por lo que normalmente esperaríamos verlo en un mapa como. Muchas personas en el sur de China hablan el dialecto cantonés y pronuncian este mismo nombre como. Sin embargo, no encontrará ninguno de estos nombres ni en publicaciones españolas ni en mapas turísticos. En su lugar verá Hong Kong, el nombre bajo el cual los británicos gobernaron el área durante 150 años. Estoy seguro de que ya conoces el nombre Hong Kong. El nombre es una versión británica de la pronunciación cantonesa. Nuestros libros y mapas utilizan la ortografía inglesa del nombre. Para comunicarse con otros occidentales, no es necesario recordar el nombre chino. Solo recuerda Hong Kong. Al otro lado de la bahía hay una pequeña área administrativa que solía ser una colonia portuguesa. Esta es otra región de administración especial. Su nombre chino es Aumen y se escribe así. El primer carácter significa bahía o entrada del agua y el segundo es un carácter chino muy común que significa puerta. ¿Ves el radical del agua en el carácter para bahía? El nombre de la colonia era Macao y ese nombre todavía se usa en publicaciones y mapas en español. Los historiadores no están seguros de la fuente del nombre, pero hay teorías. Escucha una. Es una diosa del mar. Hay un templo dedicado cerca de la bahía, por lo que algunos dicen que el nombre Macao se deriva del nombre que significa puerto de No te preocupes por la historia. Solo recuerda Macao como el nombre de esta región de administración especial. Probablemente hayas oído hablar del Tíbet. A veces se le llama el techo del mundo porque está en una elevación muy alta. Mire este mapa que muestra las diferentes elevaciones en esta parte de Asia. ¿Ves esa enorme área montañosa en el sureste de China? Tíbet está ahí. La montaña más alta del mundo, que llamamos Monte Everest, se encuentra en la frontera sur del Tíbet. El nombre chino para la región es Xizong. El nombre que usamos, Tíbet, no tiene relación con el nombre chino, ni con los nombres en idioma tibetano para la área. Algunos dicen que el nombre Tíbet tiene sus raíces en un término turco que significa las alturas. Para comunicarse con otros occidentales, solo recuerde Tíbet. Ahora cambiamos nuestra atención más al norte. Es posible que haya oído hablar de Genghis Khan. Nacido en el siglo XII, unió a las tribus nómadas del norte de Asia y a principios del siglo XIII comenzó la conquista de un área enorme, a la que nos referimos como el imperio mongol. Aún después de su muerte, la expansión continuó y finalmente cubrió 23 millones de kilómetros cuadrados. El imperio mongol se convirtió en lo que se dice que fue el imperio terrestre contiguo más grande de la historia mundial. Cuando los nietos de Genghis Khan heredaron el poder, las divisiones internas y los conflictos rompieron el imperio en varias partes. Un nieto, Kublai Khan, estableció la dinastía Yuan de China, que duró hasta 1368, casi 100 años. Hoy, una región autónoma en el norte de China lleva el nombre de Mongolia Interior. No la confunda con la nación independiente de Mongolia, anteriormente llamada Mongolia Exterior. El nombre chino para esta región es... Así es como se ve el nombre completo de la región autónoma en la escritura tradicional mongol. Nuestro nombre para la región Mongolia Interior es una traducción directa del nombre chino. Recuerda, Mongolia Interior. Hemos terminado con las cuatro excepciones. Ahora podemos volver a la situación normal en la que usamos la ortografía de los nombres chinos. La secuencia de la historia de China con sus fronteras en expansión y contracción es compleja. No hay un solo hilo que conforma la historia política de China. A veces se dividió en varios reinos o imperios competidores, y varias veces se conquistó desde el exterior. No entraremos en detalles, pero vale la pena mencionar que la diastina Yuan, cuando China fue gobernada por mongoles, fue seguida por la dinastía Ming. La autoridad volvió los emperadores étnicos Han, y la dinastía Ming duró casi 300 años. En la segunda parte, hablamos del área del noreste de China, a veces llamada Manchuria. A mediados del siglo XVII, el ejército de Manchuria se extendió más allá de la gran muralla hacia el corazón de China. Derrocó a la dinastía Ming y estableció a la dinastía Qing, compuesta por emperadores manchúes. El manchú tiene un idioma distinto del chino, con un sistema de escritura que se parecía mucho al del idioma mongol. En nuestro vídeo anterior, aprendimos los nombres de dos de las provincias que componen Manchuria. Ahora aprenderemos el nombre de la provincia de color naranja en el mapa, para completar el conjunto. El nombre de esta provincia es Jilin. El significado literal de estos caracteres chinos es bosque auspicioso. Sin embargo, el nombramiento de la provincia no tuvo nada que ver con la buena suerte o los árboles. Cuando el idioma chino integra una palabra o término extranjero, a menudo es puramente fonético. Por ejemplo, España se representa con tres caracteres chinos, que significan oeste, clase y diente. ¿Diente? Bueno, la pronunciación de los tres caracteres es que se unan poco a España. La razón no tiene nada que ver con los dientes. Entonces, ¿por qué Jilin? En el idioma Manchú, el nombre de esta área se pronuncia como Jirenula y se escribe así. Significa a lo largo del río. Cuando este nombre se tradujo en chino, la parte inicial se adaptó fonéticamente y se convirtió en Jilin. Y la segunda se eliminó. Es puramente fonético. Nada que ver con los árboles. Así que recuerda que la provincia central de Manchuria toma su nombre del idioma Manchú. Recuerda. Jilin Moviéndonos hacia el sur, llegamos a una gran isla frente a la costa oriental de China continental. Los occidentales solían llamar a la isla Formosa, según el nombre utilizado por los marineros portugueses. Pero el nombre chino es... Taiwan Tai Significa plataforma. Wan Es una palabra para bahía o golfo. ¿Ves el radical del agua? No. Literalmente, el nombre de esta isla autogobernada significa bahía de plataforma. ¿Bahía de plataforma? Muy extraño. En realidad, este es otro caso de sustitución fonética para una palabra no china. Taiwán Se deriva de... Se deriva de... Taiwán El nombre de una tribu de indígenas que vivía en las montañas de la isla. Se produjo una transformación fonética que primero se convirtió en... Da'yuan Que más tarde se convirtió en... Taiwán Una nota al margen interesante. En... Taiwán La gente todavía usa la forma más antigua y tradicional de chino escrito. En la República Popular de China utilizan una versión simplificada. Compare las dos formas del nombre... Taiwán ¿Qué piensas? Recuerde que... Taiwán Es el nombre de la isla frente a la costa este de China continental. Ahora consideremos la provincia en el continente de China frente a... Taiwán El nombre de esta provincia se deriva de dos ciudades de importancia histórica. Fuzhou Y Jiangzhou Al combinar el primer carácter de cada nombre de ciudad obtenemos... Fujian Recuerde que... Fujian Es el nombre de la provincia frente a... Taiwán Saltando hacia el oeste llegamos a la provincia indicada en púrpura. Guizhou Recibió su nombre actual hace unos 800 años. Y hace 600 años fue designado formalmente como provincia. El carácter... Gui Significa caro o precioso. Y... Zhou Nos hemos encontrado con este carácter anteriormente. Varias ciudades que ya hemos mencionado incluyen el carácter... Zhou Aunque a veces se traduce como estado o prefectura, la mejor explicación es que es una palabra histórica que en el pasado describió algún tipo de división administrativa. Hoy permanece en varios topónimos. Guizhou Es una provincia montañosa de impresionante belleza, a veces en comparación con Suiza. Aunque su economía es débil, es el hogar de numerosas minorías étnicas y es rica en cultura. Así que considere el nombre Región Preciosa apropiado para la provincia de... Guizhou Recuerda Guizhou Justo al norte de... Guizhou Llegamos a la siguiente área administrativa. Chongqing Oficialmente designado como uno de los cuatro municipios que no forman parte de las provincias... Chongqing Distorsiona el significado de este término. Este municipio tiene un área mayor que el tamaño de Castilla-La Mancha y casi tan grande como el estado mexicano de Oaxaca. Incluye un área urbana concentrada de 5 millones de habitantes. Esta área urbana se extiende a ambos lados del río Yangtze y solía ser conocida en el oeste como Chongqing. Hay numerosas ciudades, pueblos y aldeas adicionales dentro de... Chongqing Este municipio masivo era parte de la provincia de... Sichuan Hasta que se separó en 1997. El nombre de la ciudad se remonta a... Zhao Dun Que vivió en el siglo XII. Cuando su padre se convirtió en el segundo emperador de la dinastía Song del Sur en 1162. Zhao Dun Fue nombrado príncipe de... Gong En 1171 se convirtió en príncipe heredero del imperio y luego en 1189 se convirtió en emperador, adoptando el nombre del trono... Guangzong Para celebrar esta serie de honores llamó a esta ciudad... Chongqing Que significa celebraciones repetidas. El municipio de gran tamaño a lo largo del río Yangtze al este de... Sichuan Hacia el norte llegamos a la región autónoma de... Ningxia El nombre significa... Xia Pacificado Xia Se refiere al imperio... Xia Occidental En el noreste de China que duró del siglo XI al siglo XIII. El... Xia Occidental Peleó numerosas batallas y guerras con sus vecinos del este, sur y norte. Finalmente, el... Xia Occidental Se convirtió en parte de una China unificada bajo la dinastía mongol Yuan. Ningxia El pacificado... Ningxia Espera un momento. Hemos visto ese carácter antes. Hagamos una pausa y revisemos la ubicación y el nombre de la provincia de... Liaoning En la segunda parte de esta serie de vídeos, asociamos geográficamente el río... Liaoning Que se muestra en el mapa con el nombre de la provincia de... Liaoning Pero también hay un significado histórico para el nombre. El río compartió su nombre con el imperio... Liaoning Esto floreció en el noreste de China y partes de Mongolia en casi la misma época en que el imperio... Xia Occidental existió en el noreste. Finalmente, el imperio... Liaoning Cayó y se convirtió en parte de la dinastía Yuan de China. El... Liaoning Pacificado Puedes pensar en el río o pensar en el imperio... Liaoning Oye, no te olvides de... Ningxia La pequeña región autónoma ubicada debajo de Mongolia interior. El pacificado... Xia Ahora llegamos a la última de las 34 áreas administrativas chinas. Provincia de... Gansu Al igual que... Anhui En la parte 2 y... Fujian En este vídeo... Gansu Recibe su nombre de la primera parte de los nombres de dos ciudades históricamente significativas dentro de la provincia. Mira eso. Dos nombres de lugares más que terminan en... Zhou Pero espera un minuto. ¿No habíamos visto ya una ciudad llamada... Su Zhou En la provincia de... Jiangsu En el este de China? Bueno, solo para confundirnos. Hay tres ciudades bien conocidas con ese nombre en China. Aunque sus nombres pronunciados no suenan parecidos, sus nombres escritos son diferentes. En cualquier caso... Gansu Más Su Igual Gansu Recuerda Gansu Primera utilizada en la antigüedad, la ruta de la seda era una ruta de caravanas que conectaba China con el mundo occidental. Pasó por el importante y estrecho corredor... Gansu Que era una ruta con una cadena de oasis entre montañas altas en la frontera entre las provincias de... Gansu Y... Qinghai Y los desiertos y montañas de Mongolia interior. Provincia de... Gansu Un corredor crucial del comercio. Terminado. Once provincias y áreas administrativas más. Antes de revisar, echemos un vistazo rápido a dos caracteres escritos en chino. En la segunda parte de esta serie aprendimos la palabra... Que es una palabra que significa río. Luego, en este vídeo examinamos el carácter... Que aparece en algunas toponimias. Claramente, estos dos caracteres son muy similares. Observamos en la parte 2 cómo las líneas verticales de... Representan el agua que fluye de un río. Ahora mira a... Se han agregado tres puntos o guiones pequeños. Estos representan islas o tierra. El agua que fluye es un río. La combinación de agua que fluye y tierra es un territorio que vale la pena mencionar. Estos dos caracteres son bastante fáciles de recordar. ¿No te parece? Ok. ¿Listo para ponerte a prueba? ¿Qué provincia recibe su nombre de una versión china de la frase Manchú a lo largo del río? Esta área autónoma es una de las cuatro excepciones en la que los occidentales no usan el nombre chino. Informalmente, a veces se le conoce como techo del mundo. ¿Cuál es su nombre? Tíbet Esta provincia que se enfrenta a... Taiwán Deliva su nombre de dos ciudades antiguas. Una de las ciudades es... Fuzhou ¿Cómo se llama esta provincia? Fuzhou Esta región administrativa especial era anteriormente una colonia británica. El nombre que aún usan los occidentales es similar a la pronunciación cantonesa del nombre del área. ¿Qué nombre usamos? Hong Kong Gengis Khan Gengis Khan unió tribus nóvadas al norte de China y estableció un imperio masivo. Hoy, un remanente dentro de China lleva el nombre del imperio. ¿Cómo se llama esta área autónoma? Mongolia Interior El nombre de esta isla autónoma es un enlace fonético con la gente de montaña que vivía en la isla. ¿Cómo se llama esta isla? Taiwan ¿Qué provincia de forma extraña era el corredor histórico de la Ruta de la Seda? Gansu Gansu Su núcleo urbano se llamaba anteriormente Chungking. ¿Cómo se llama este enorme municipio? Chongqing Esta pequeña y antigua colonia de Portugal se encuentra al otro lado de la bahía de Hong Kong. ¿Cuál es su nombre? Macao Su nombre significa región preciosa y su topografía ha sido comparada con la de Suiza. ¿Cómo se llama esta provincia? Guizhou Guizhou El nombre de esta pequeña área autónoma hace referencia al imperio occidental y su pacificación. ¿Cuál es su nombre? Ningxia ¿Pudiste recordar la mayoría? Hemos llegado al final del tercer y último segmento de Aprender provincias chinas. Gracias por tu interés, espero que hayas disfrutado los vídeos y hayas aprendido un poco sobre la geografía de China. Guizhou Guizhou Amén. 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 Amén.